Deje la que sea fe Feliz, aunque yo me haga en pedazo Y es que yo tuve la culpa, no la valoré Cuando estuvo en mis brazos Ella se merece ser, muy feliz en esta vida Mis besos ya no funcionan Ya pasé de moda para esa chiquilla Deje la que sea feliz Porque ella se lo merece Ay que caro estoy pagando Por jugarle mal A quien me quiso tanto Y es que cuando se marchó Se llevó mis ilusiones Hoy solo vivo tomando y recordándola Con miles de canciones Y somos los de la llave Y échale sentimiento Ella se merece ser Muy feliz en esta vida Mis besos ya no funcionan Ya pasé de moda para esa chiquilla Déjenla que sea feliz Porque ella se lo merece Ay que caro estoy pagando Por jugarle mal A quien me quiso tanto Y es que cuando se marchó Se llevó mis ilusiones Hoy solo vivo tomando y recordándola Con miles de canciones Hoy solo vivo tomando y recordándola Con miles de canciones Hoy solo vivo tomando y recordando Capítulo 2